Quiero en este tiempo reconocer el enorme trabajo de los diferentes equipos que hacen al sistema solidario que se da en nuestra provincia. Y es un poco hoy el reconocimiento hacia ellos en lo que hace a la posibilidad de entregar a las diferentes instituciones, entre ellas lógicamente la maternidad, de elementos que son indispensables muchas veces para abrigar calor de los chicos, de los bebés, de los recién nacidos. Es un trabajo en conjunto entre el Ipliq, el área social del Ipliq, por eso nos acompaña a su presidente, el Ministerio de Desarrollo Social, la Vicegobernación, diferentes asociaciones civiles como la de La Luz, por ejemplo, entre otras, y que hoy realmente elegimos este día para hacer visible la tarea de cada uno de ellos. Como les decía recién, cuando charlábamos, la importancia de esto no es de los funcionarios que estamos hoy entregando las cosas, sino es de todos ellos que han tomado la iniciativa a través de diferentes programas, como el programa Alma Guazú de la Vicegobernación, como el programa Voluntades del Ipliq, y otros programas sociales también. Nos hemos reunido y hemos llevado adelante esta tarea tan noble y tan solidaria, que tiene que ver con los misioneros. Entonces, bueno, hoy el agradecimiento a ellos y el compromiso de continuar con este tipo de actividades. Hicimos, como todos los años, anticipándonos justamente a la ola de frío que se aproxima a la provincia. Es muy importante también el hecho de tener la alerta temprana, de tener el mapa climático de la provincia. Una tarea muy importante con el Ministerio de Desarrollo Social, con diferentes instituciones, con el Ministerio de Gobierno, Policía de la Provincia, Defensa Civil, la Vicegobernación, el Ministerio de Salud Pública. Y esto también ya era algo que en su momento lo habíamos implementado cuando era Ministro de Salud, que era que los vehículos, como en este caso las ambulancias, recorran los diferentes lugares. El mapa puntual de la ciudad de Posada, donde duerme la gente en situación de calle, lo conocemos todos, lo conocemos todos. Entonces, por allí se hacía un poco más sencillo la invitación a ir a hacer el pernocte en algún lugar, como por ejemplo en el hospital Baliña, donde ahí funciona un centro con la capacidad de albergar a las personas en situación de calle, en los barfilipos y en diferentes lugares. Y bueno, muchos que se resistían, lógicamente se los asistía en el lugar, eso los invitaba a pasar esa noche de mucho frío en algunos, en los vehículos, como en las ambulancias, por ejemplo. Así que de esa manera hemos llegado, ha pasado sí ya los días de temperaturas mínimas extremas. Ahora ya comenzamos a trabajar muy fuerte en la otra cuestión que tiene que ver con las pérdidas de los agricultores, sobre todo en las ferias francas, la agricultura familiar, de la pérdida de muchas verduras de hojas, por sobre todas las cosas. Así que seguramente en el transcurso de estas horas vamos a comenzar a tener las reuniones y vamos a ir a visitarlos a ellos y darles todo el apoyo y el respaldo necesario para poder recuperarlos. Es un deber y una obligación para nosotros tener que resolver esto ante la retirada del Gobierno Nacional por parte de los aportes al fondo que hace, al fondo Interzafra. La provincia ya la semana pasada tuvimos una reunión muy importante donde se hizo un diagrama anticipándonos a lo que va a ser seguramente una culminación más temprana de la zafra yerbatera, como está ocurriendo. Por lo tanto, estamos en condiciones de asegurar que vamos a adelantar en un tiempo, a través del Ministerio de Desarrollo Social, la entrega de los módulos para el periodo Interzafra, que ya lo hicimos el año pasado, 100% con fondos del Gobierno Provincial. Y también ya estamos en condiciones de adelantar de que vamos a garantizar el fondo Interzafra para todos aquellos tareferos que han quedado o que quedan, digamos, cumplimentando las documentaciones necesarias en este año. Se va a hacer en forma anticipada, vamos a hacerla a partir seguramente de fines del mes de este mes, ya adelantándonos a agosto y en septiembre, que comienza lógicamente el esquema Interzafra con la entrega de los módulos ya correspondientes al periodo que está vigente actualmente. Así que son cuestiones muy importantes en el área social que la provincia una vez más ha tomado la responsabilidad de responder ante todos los misioneros.